OMG, Gigi Hadid nos muestra un poco su barriguita de embarazo, porque lo mantuvo en secreto. Señores sean todos bienvenidos a una nueva edición de Famous Klaus Up. Estamos súper felices y súper contentos de acompañarlos en este nuevo proyecto para YouTube y para Facebook. Yo le decía a mi producción antes de grabar que siento que están muy fértiles las noticias del día de hoy. Mi compañera también de Mila Capote estaba compartiendo con ustedes otras noticias de más embarazos en el mundo del espectáculo y del entretenimiento. En esta ocasión me toca conversarles o contarles que Gigi Hadid, por si no saben quién es Gigi Hadid, esa famosa modelo de Victoria's Secret y novia de más pareja sentimental de Sayan Malik, ex integrante de One Direction. Pues ahora también declaró o anunció a través de un live que realizó en su cuenta en Instagram, pues que está la dulce espera de un bebé con su novio, con su prometido Sayan Malik. Vamos a ver cómo lo reseñan las redes sociales, por acá vemos, de hecho, tweets de MTV Británico, también vemos por acá cómo lo destaca Pop Alerts, Pop Alerts News, y muestran parte de este live. Y es que Gigi Hadid muestra por primera vez su embarazo. La modelo también expresó la razón por la que no la había mostrado antes. Ella dice, simplemente no tengo prisa en hacerlo. Y me parece estupendo, porque a veces las redes sociales, los medios de comunicación, los paparazzi, como que te absorben y te hacen exigirte a ti mismo como artista a que debes contarle al mundo todo lo que sucede en tu vida. Y no es así. Estos artistas de envergadura internacional, de talla internacional, también tienen su vida privada. Y ellos, cuando lo deseen, pueden declarar a la prensa o al mundo lo que está ocurriendo. Por ejemplo, un embarazo. Fíjense cómo se los decía también en el video anterior, Nicki Minaj nada más lanzó como que la puntica de que, bueno, mira, tengo náuseas y tengo algunos síntomas. ¿Qué pueden ser? ¿Qué puede ser esto, chicos? Y ya esta semana confirmó, confirmó completamente que está a la espera de un bebé. Una de las noticias más sorprendentes durante el inicio del confinamiento fue el embarazo de Gigi Hadid. Y más aún cuando los medios dijeron que sería de Sayan Malik. La modelo ha compartido en varias ocasiones sobre los cambios que ha experimentado en su cuerpo, pero no ha mostrado cómo ha crecido su barriga hasta el momento, hasta ahora. A través de un live realizado en su cuenta, en su cuenta de Instagram, Hadid mostró por primera vez su avanzado estado de gestación. También aprovechó la oportunidad para responder diversas preguntas que sus seguidores le hicieron sobre el por qué no había mostrado esto antes, a lo que ella responde. Creo que muchas personas están confundidas sobre por qué no estoy compartiendo más. Pero estoy embarazada en medio de un confinamiento. Como si mi embarazo fuera lo más importante en el mundo. Así apuntó. Fíjense la humildad que tiene ella para declarar esto. Es muy cierto. Creo que hay otros problemas en el mundo como para enfocarse ciertamente en... Solamente en la vida de un artista. Aunque, si lo vemos también por otro lado, puede ser una noticia positiva para el mundo del espectáculo. Y nos haría olvidar un poco esta crisis sanitaria mundial que estamos atravesando. Y que bueno, que está llena de malas noticias y eso. Y que realmente nosotros ya lo que necesitamos es buenas noticias. Lanzamientos musicales, series, este tipo de noticias positivas. Como que, ay bueno, mira, esto nos da un tema de qué hablar. Por ejemplo, vamos a una reunión entre amigos, entre amigas. Y bueno, ¿por qué no podemos conversar un poco sobre la cultura pop norteamericana? Ehm... Gigi aseguró que ahora compartirá detalles e imágenes un poco más. Solo que no tiene prisa por hacerlo y quiere disfrutar de la experiencia. Bravo, bravo, bravo por Gigi Hadid. Por esta, por esta, bueno, esta felicidad que ha llegado a su familia. Y también a la de Sayan Malik. Ehm... Pronto estaremos viendo más noticias, más imágenes al respecto. Por el momento, nosotros nos despedimos. Esto es Famous Close Up en YouTube y en Facebook. Nos pueden ubicar como Famous Close Up. Síguenos, suscríbete al canal, dale like a este video y compártelo. ¡Compártelo! Estamos muy felices de iniciar este proyecto para ustedes. Un abrazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Hasetas! Subtitulado por MacCenter